Señor Jorge Hernando Saberno, juez por Dios, la patria, y sobre estos santos evangelios, desempeñar con la etapa de patriotismo al cargo de su secretario de obras públicas, para el cual ha sido asignado, cumpliendo y siendo cumplida la Constitución Nacional de la provincia de Chudú. Sí, juro. Si así me hicieron, quedó su rapatia, ahora de Marcos. Mi llegada a este gobierno aparece a partir de una visita que hizo el señor gobernador con el ingeniero Rogelio Frigerio, en Puerto Madryn. Nos vimos en forma ocasional y en ese momento me dice, preparate el bolso que venís a trabajar con nosotros. Yo me desempeño en la parte pública y privada de hace muchos años. Trabajo en el Instituto de la Vivienda, en la parte de inspección de obra, en la parte de supervisión de obra, y en la parte privada he trabajado durante todos estos años. ¿Qué le ha pedido el gobernador? ¿Qué le ha pedido también el ministro de infraestructura? Creo que es un poco darle alguna impronta personal, acompañar el proceso que está en este momento realizando el señor gobernador y todo su equipo, su gabinete. Ponerme a disposición de ellos para trabajar lo más posible y lograr los mejores resultados para mi provincia. Gracias. 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 Gracias.